¿Qué tal amigos? Yo soy Oscar Ruiz de Azúa y nos encontramos en División del Norte 1917, en una de las gasolinerías de Grupo Autofilm, donde vamos a platicar con la gerente general, Adriana Flores, y nos va a platicar acerca de todos los tips de seguridad y bueno, otras cosas más, como atención al cliente. Así que los invito a que me acompañen. Bueno, nos encontramos con Adriana Flores, gerente general de las gasolinerías del grupo y tenemos varias preguntas. Primero, gracias por recibirnos. Al contrario, gracias a ustedes y bienvenidos. Este es su gasolinero. ¿Ves? Qué linda. Bueno, primero que nada, creo que la seguridad es lo más importante y va de la mano junto con la atención al cliente. ¿Estás de acuerdo? Sí, definitivo. Cuéntanos un poco de todos los puntos y tips de seguridad. Ok. Bueno, para empezar tenemos gente capacitada que conoce perfectamente cuáles son los lineamientos y los puntos de seguridad que debemos considerar cuando el cliente llega y quiere cargar puntos de libre. Uno de ellos sería que no se baje de la unidad porque contra algún riesgo de generar una chispa con la suela de su zapato. Ok. Dos, el uso del celular. No puedes usar el celular. Está descartadísimo el celular. Y tres, bueno, pues no puedes fumar. Definitivamente no puedes entrar con un cigarro prendido. Sí, es que muchos de esos eran como mito. El teléfono no pasa nada, las chispas, la tierra, eso. Claro que pasa. Sí, por supuesto que pasa. Y por lineamiento está prohibido. Oye, cuéntanos porque creo que somos de las pocas gasolinerías que ya tenemos ahora, así que la nueva certificación de seguridad. Ok. Sí, se actualizaron dos normas, que son las normas 05 y 285, que son normas que nos declaran el tema de la medición del combustible y de lo que se debe de cargar y el cliente recibe al momento de cargar combustible. Esas dos normas han entrado en rigores 26 de octubre. Ajá. Perdón. Y este, y simplemente son... O sea, yo llego y pido 20 litros y realmente son mis 20 litros, que es lo que ha habido con muchos problemas y que han estado clausurando bombas en ciertas zonas de acceso. Así es, es un lineamiento que está por parte de la Secretaría de Economía y por parte del prospecto, nosotros estamos certificados y comprobados de que le damos litros a litros. Oye, qué buena onda porque creo que nos da confianza la gente que trabaja aquí, sabe que está trabajando honestamente. Sí. La gente que viene a cargar, cuando tú te... Yo te voy a ser sincero, ¿eh? Sí. Y eso es verdad, Adel. Yo ya no cargo, aunque tengo la facturación y todo en la gasolinera que está cerca de tu casa. Gracias. Este, ya levito. Sí. Porque el mismo, hay veces que no bajo en los coches o la moto y tomo un taxi, me taxi. Bueno, paso. Sí, vamos a pasar. Y si es rápido, porque aquí no me gusta cargar porque los litros no son de leche. Sí. Bueno, yo creo que es... Un gran problema en México. Un gran problema, pero nosotros, o bueno, por lo menos es mi responsabilidad, pues el cumplir con la confianza, con la honestidad de que aquí sí estamos, o rinde el combustible, más bien para no decir otra cosa. Rinde el combustible, pues el prestigio del grupo, para mí es muy importante. Y con cada cliente que entré y salga convencido y con la confianza de que se lleva su combustible de lo que pagó, para mí es muy importante, ¿no? Sí. Y bueno, pues no lo vamos a poner en riesgo y por eso estamos ya súper listos con nuestra nueva norma para empezar el nuevo año. Entonces, para recapitular. Sí. ¿No? Tenemos muy buena atención al cliente. Definitivo. Seguridad, ya nos diste todos, ¿no? Y confianza. Confianza. ¿No? Es lo mejor. Entonces ya tenemos todo. Perfecto, yo los invito, les agradezco mucho esta cápsula. Los invito a que vengan aquí a la División Zapata, 1917, y a Tupitlán, Topistán, México, Querétaro, 32.5, en el kilómetro de 32.5. Y bueno, que disfruten de este servicio y que pues vivan la experiencia de tener servicio, confianza y calidad del cliente. No, muchas gracias. Soy Adriana Flores, gerente general de las gasolinerías de Grupo Autofin. Muchas gracias por aceptarnos. Gracias. Por platicar con nosotros, contarnos todo esto que muchas veces creemos que no existe, no pasa, pero sí es verdad. Y bueno, pues vamos a seguir con estas cápsulas. Yo soy Oscar Ruiz de Azúa y hasta la próxima. Hasta pronto. Gracias.